Chicos, mis lindos niños, ¿cómo están? Les saluda Sumir Ruth. Nuevamente está acá, chicos. A ver, les voy a decir a ustedes que estamos de fiesta, chicos. ¿Saben de quién? De nuestro jardincito, porque estamos celebrando la semana de educación inicial. Muy bien, ya saben, yo soy Sumir Ruth, que está con ustedes. ¿Qué les parece, chicos, si cantamos una canción a nuestro jardincito? A ver, ¿quieren aprender? Sí, muy bien. Entonces, vamos a cantar la canción a nuestro jardincito. A ver, todos atentos, atentos, chicos, que vamos a cantar todos con ustedes. A ver. Mi jardín es el más querido, mi segundo hogar. ¿Dónde voy? Con mi loncherita, qué feliz estoy. A mí me gusta mi jardín querido. Angelitos de Pachacute es el nido del saber. Vamos, vamos a jugar la ronda y cantando aprender. Muy contentos con mi profesora, qué mucho amor me da. A mí me gusta mi jardín querido. Angelitos de Pachacute es el nido del saber. ¿Qué tal, chicos? ¿Les gustó la canción? Claro, porque estamos cantando a nuestro jardincito. Muy bien, chicos, estamos felices. Ustedes también y atentos para continuar con nuestra clase el día de hoy. Muy bien, chicos, les cuento que he estado en mi casa. Ahora, como ustedes ven, el clima está cambiando, ¿no? Ya está haciendo frío. Entonces, he estado ahí pensando y digo, uy, estoy teniendo frío. ¿Ahora qué hago? Necesito movimiento de mi cuerpo. Uy, tengo que mover mi cuerpo porque estoy de frío. Tengo que calentar mi cuerpo. Pero para hacer eso necesito hacer jugar. Y he estado pensando y digo, ¡Ah! ¿Qué materiales tengo en mi casa para que yo pueda jugar? Y les cuento que he estado buscando en mi casa materiales. Me he ido y he buscado en todas mis cosas. ¿Y quieren que yo les enseñe qué encontré? ¿Y qué cosa voy a hacer? A ver, chicos. ¡Ah! ¡Claro que les voy a enseñar! ¿Qué es lo que ustedes yo encontré para enseñarles? A ver, chicos, atentos. Miren lo que he encontrado. Yo voy a poner acá. Ustedes van a estar observando porque después me van a decir qué es lo que tengo, chicos, observando. A ver, ya les voy a enseñar. Muy bien. Encontré esto en mi casa. A ver, acá tengo más. Miren lo que he encontrado. Ah, están observando, ¿no? Ya ustedes en su cabecita ya tienen que ver el nombre, qué cosa estoy, encontré y qué cosa voy a hacer. Acá tengo. Bien, chicos. Muy bien, lo voy a poner acá. A ver, ¿qué piensan ustedes, chicos? Con estos materiales, ¿qué haré? Si yo estoy diciendo que necesito jugar para que tenga movimiento mi cuerpo, para que pueda mover tal vez mis manos, mis pies, ¿no? Y para que estén tranquilos y felices. Ah, están pensando, observan los materiales. Pero antes yo voy a decir el propósito de nuestro tema, ¿ya, chicos? A ver, voy a colocar acá para leer. A ver, chicos, miren. Voy acá a colocar el propósito y voy a leer, ¿ya, chicos? A ver, dice. Realiza, realiza al jugar con la pelota diversos movimientos. Ah, de coordinación, ojo-mano, ojo-pie. Ah, entonces ya están pensando qué cosa vamos a hacer, ¿no, chicos? A ver, acá también tengo otra pelotita por acá. Muy bien, miren, chicos, qué lindo. Son cosas que encontramos en la casita. No necesitamos también comprar. ¿Ya? Muy bien. Miren, chicos, lo que tengo acá. Ah, muy bien. Voy a colocar también una pelotita. A ver, vamos a ver, porque voy a ver. Ya, muy bien, chicos. A ver, ahora sí. A ver, vamos a empezar. Como ustedes ya observaron los materiales, ahora yo les voy a enseñar. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué es esto que tenemos acá, chicos? A ver, ¿todos me ayudan? ¿Cómo se llama este material? Periódico, muy bien, el periódico. Entonces, acá dice periódico. Es nuestro material. Acá está, chicos. Muy bien. A ver, ¿qué más vemos acá? Uy, me estaba olvidando. A ver, ¿qué más tenemos acá? Ah, ¿qué es esto, chicos? A ver, ¿qué es esto? Ah, muy bien. Tenemos bolsas. En su casita también tienen bolsas ustedes. A ver, bolsas. Muy bien, acá están las bolsas, chicos. A ver, bolsas. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué me dice? Medias. Ah, acá están las medias. Miren, chicos, tengo medias. Muy bien, acá están las medias. Y también me dice telas. Muy bien, acá tengo las telas. También en la casita telas, telas que ustedes no lo usan. O también prendas de vestir que no pueden usar. Lo pueden hacer el material. Ahora vamos, ya están pensando, ¿no? ¿Qué cosa vamos a hacer? Sorpresa. Muy bien. Lana. Ya también tengo lana. Y también tengo una tijerita y cinta. Muy bien. Entonces, chicos, ahora, ¿qué piensan? A ver, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿quién me dice? A ver, Génesis, ya tuve la cabecita. ¿Qué voy a hacer con estos materiales? Mmm, ya está pensando. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice Evans? ¿Ya pensó? ¿Qué voy a hacer? A ver, chicos, que este material que yo necesito es para que yo lance arriba, para que yo tire, para que yo patee con el pie, patee. Y para que yo también haga este lance, tire y cae en una cajita, en una canastita. ¿Ya adivinaron qué vamos a hacer? Mmm, ah, están pensando. Muy bien. A ver, ahora sí, ya está en la cabecita. Vamos a ver, entonces, vamos a ver qué vamos a hacer, chicos, ¿ya? A ver, si yo quiero patear con el pie, ¿qué uso? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dice Caleza? Muy bien. ¿Una pelota? ¡Claro! ¿Podemos hacer una pelota con estos materiales? ¿Qué me dicen? ¿Sí? ¿Quieren ver para mostrarles? Muy bien, entonces, atentos, chicos. Vamos a hacer pelotas para que yo pueda jugar en mi casa. A ver, ¿qué les parece si hacemos una pelotita de periódico primero? A ver, miren, chicos, en la casita hay periódicos. No hay periódico, hay papeles que ya no tienen, que están guardados o revistas. ¿Ustedes qué hacen? La hojita van rodeando, así, miren, chicos. Y ya van a hacer rodeando. Y si quiero más grande, cojo otra hojita y lo voy haciendo. A ver, chicos, a ver, miren, voy rodeando. Son cosas muy fáciles para que ustedes lo puedan hacer. Ustedes solos agarran su papelito y lo van enrollando. ¡Uy! Estoy haciendo mi pelota. Muy bien. Miren, chicos, cuando ya está acá, y si ustedes quieren, lo hacen más grande, de acuerdo al tamaño que quieren, y con cinta, yo lo voy a pegar para que esté y se forme una pelotita. ¿Ya, chicos? Muy bien, miren. ¿Cómo me salió? Ya tengo mi pelotita. ¿De qué material? De periódico. Listo para jugar. Muy bien, voy a colocar acá. Y también puedo hacer pelota de media. Miren, miren, chicos, una media yo voy a enrodear también y lo puedo meter acá. En esto de acá. Lo voy metiendo. Miren, chicos, lo voy metiendo en la media. Hay medias que queremos jugar. Ya, miren, chicos, a ver. Por acá yo voy a dar la vuelta y lo voy metiendo nuevamente por acá. Muy bien. Estamos haciendo otra pelotita. ¿De qué, chicos? De media. ¡Mmm! ¡Qué interesante! Lo vuelvo a poner acá, miren, chicos. Ya está. Listo. Y luego ya queda mi pelotita. Por acá lo enrollo. Y va quedando mi pelotita. Miren, chicos, una pelotita más de media. ¡Mmm! Estoy coleccionando acá. ¿Qué más tenemos? Hicimos ya de periódico, hicimos de media. Y tenemos también de bolsa. También bolsas que tenemos en la casa. También hago una bolita así. Y luego yo voy a enrollar. Miren, chicos, voy enrollando toda la bolsa. Si quiero mi pelota más grande, yo hago de varias bolsas, de todas las bolsas que yo quiero. Voy haciendo y voy haciendo mi pelotita. ¿Sí, chicos? Muy bien. Lo voy enrollando acá. Y voy armando mi pelotita. ¿Sí, chicos? Pero para eso, ¿qué hago yo? También corto un pedacito de cinta. Y lo voy pegando. ¿Sí, chicos? Lo voy pegando para que mi bolsita no se maloque. Ahí está. Tenemos pelotita de bolsa. Mmm, chicos. ¿Ahora qué nos falta? Ah, de tela. A ver. Por ejemplo, algún bolito que ustedes ya no usan. Una tela, tela de colores. Entonces, ustedes también cogen, lo van doblando. Así, chicos, miren. Luego cogen acá una telita y vamos haciendo nuestra pelotita. Listo para jugar. Yo puedo jugar solo, ¿no? Comparto una casita con la familia. Juego con mi papá, con mi mamá. Miren, chicos. Así voy a ponerlo. Y para que quede mejor, yo agarro la pita, la lanita, y lo voy enroleando. ¿No, chicos? Así. Lo voy haciendo para que la telita se amacice y se haga una pelotita. ¿No es cierto, chicos? ¡Qué interesante! ¡Guau! ¡Qué lindo! Miren, chicos, mi pelotita salió. Muy bien. Ahora, ¿qué debo hacer con mis pelotas, chicos? ¿Qué dice aquí el propósito? Que tenemos que jugar. Pero para eso, chicos, para jugar, yo voy a mostrar las pelotas. Vamos a ver nuestro juego. Voy a tirar acá la mesita. Voy a tirar y vamos a jugar. A ver, miren, chicos, ya tengo mi pelota de periódico. ¿Qué debo hacer del primer juego? A ver, Génesis, ¿qué hago con esta? A ver, ¿cuál es el juego? ¿Qué puedo hacer con estas pelotitas? A ver, me ayuda. Muy bien, Génesis, me dice que tengo que lanzar arriba. A ver, chicos, voy a lanzar la pelota arriba. Muy bien. Estoy lanzando la pelota y a la vez estoy viendo con mi mano. Ojo, mano, ojo, mano. Muy bien. Estoy lanzando la pelota arriba. Eso es un primer juego. Muy bien. A ver, ahora, otro juego, chicos. ¿Qué puedo hacer? A ver, este es con periódico. A ver, miren, con la tela. A ver, vamos a jugar con la tela. ¿Qué les parece así? Tumbamos, hacemos tumbando unos conitos. A ver, ¿sí, chicos? A ver, voy a colocar acá. A ver, voy a colocar acá una torrecita, ¿ya? Muy chicos, así, miren. En la casita también ustedes tienen conitos. ¿Sí o no? A ver, chicos, miren. Muy bien, con mi pelotita voy a lanzar. A ver, a la una, a las dos. ¡Bravo! Muy bien. También yo puedo lanzar mi pelotita. A ver, una vez más, chicos. A ver, una vez más para que ustedes me ayuden. A ver, voy a lanzar. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué más otro juego, chicos? A ver, podemos nosotros también en la tiendita lanzar. A ver, chicos, miren. A ver, muy bien. A ver, muy bien. A ver, lanzamos la pelota acá. Interesante. Sí, chicos. Sí, chicos. Y en la casita también pueden hacer tus pelotitas. ¿No? A ver, con el material que encuentran en casa. Por ejemplo, telas, bolsas. Como ustedes ya han visto, medias. Ustedes van a hacer sus pelotitas y van a jugar en familia. Ya, chicos, van a hacer los juegos más divertidos. También pueden patear la pelota. Pueden lanzar, tirar. Ya, chicos. Entonces, ya saben que ustedes van a trabajar y ha sido una clase muy divertida. Ya, chicos. Me despido. Chao. 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 Gracias por ver el video